Por fin, el tan ansiado momento ha llegado. ¡Sí! ¡Celebremos desde casa el feliz aniversario virtual del conquistador del arpa! ¡Romy! ¡Romy García! Ahora, en su nueva faceta musical. Y grande en la vida, querido hermano. ¡Tocando y cantando al lado de su hermano Ángel García! ¡No te sientas mal! Y toda su agrupación, los cantineros y taquilleros. ¡Y todos de Guaral! ¡Son lágrimas de dolor, brotan por tus mejillas, no llores más! ¡Dolos de Guaral, estrenando sus primicias 2021! ¡Sábado 21 de noviembre del 2020! ¡Hora 6 de la tarde! ¡No se olviden! ¡Adquieran ya sus entradas en las diferentes cuentas! ¡BCP! ¡Continental o Alyape! ¡997-6336-80! ¡El mejor escenario virtual! ¡Sonido profesional! ¡Mantallas! ¡Luces LED! ¡Estoy tratando de olvidar! ¡Todos estaremos conectados en el Facebook! ¡Habrá premios para quienes interactúen en el chat! ¡Y compartan la transmisión! ¡Feliz aniversario virtual! ¡Romi García! ¡Es una producción de Leo Rodríguez Producciones! ¡Cuenta BCP 191-00-74-20-49-043! ¡BBVA 084-20-200-268-33! ¡Siape 997-63-3680! ¡No te lo pierdas! ¡El conquistador del ARPA! ¡Romi García te espera en el Facebook! ¡Entrada general 20 soles!